Amigos de Noticias Globovisión Espectáculos, nosotros ya estamos listos para darle la bienvenida a otro año de muchísima cultura, pero sobre todo de muchísimo también entretenimiento en nuestro país Venezuela, específicamente acá en la ciudad de Caracas porque hay una nueva temporada de microteatral que ya se está desarrollando y aquí hay dos actores que pertenecen a esta nueva edición 2023 de microteatral, Roberto Franchi y también Juliana Rodríguez con el funeral de Mario. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a Noticias Globovisión Espectáculos. Gracias, gracias. Bien, gracias, todo bien. Queremos saber, bueno, los detalles de lo que es este funeral. ¿Quieres hablar del funeral? Esta es una historia sobre una pareja que se va a casar y entonces van por la ciudad buscando una iglesia, no la consiguen, están todas como ocupadas, cerradas y terminan en una funeraria y entonces se tienen que casar en la capilla de una funeraria y hay un desastre porque hay un cura, no es un cura, es una cura y en la capilla de al lado hay un tipo que está peleando porque los zapatos de él lo están enterrando con el muerto, eso es un desastre, se generan la funeraria, unos se casan, otros pelean, es una comedia. Bueno, fíjate que aquí está Juliana, literal, muerta de la risa con la explicación de este que también es de tu puño y letra, ¿no? Porque es una obra que la hiciste tú y también la estás dirigiendo. Por lo tanto, con puño y letra no, porque es como, es escrita, pues, a máquina, digamos. Ok, ok. Porque él es como medio arcaico. Máquina no, a computador. No, máquina, tú eres de máquina. Él es de máquina. Ok, bueno, listo, entonces, de tu puño y máquina. Mira, este, lo que pasa es que hay que entender a Robert. Ajá. Tiene cierta verdad, lo que está diciendo, de la sinopsis de la obra, pero hay que creerle, digamos, un 60%. Ok, ok. No hay pareja que se va a casar. Ah, ¿no? No. Están en la capilla del lado de la... Ah, bueno, exacto. La van a escuchar, pero es la sala de al lado. Ok. No, es la capilla de la funeraria al lado. Bueno, yo creo que, bueno, yo no estoy entendiendo nada, pero para poder entenderla, estoy seguro que hay que ir a ver esta nueva edición de Microteatral y quiero saber cómo funge, ¿no? Y cómo hacen ustedes para darle, pues, este contenido a las nuevas personas, a este nuevo público que quieren comenzar este año 2023 asistiendo al teatro. Qué bonito que puedan asistir al teatro en este nuevo año. Bueno, realmente ha sido una grata sorpresa. Hemos tenido público. A pesar de ser enero, uno dice que es un mes muerto, mira, la gente está yendo. Sí, sí, sí. Y hemos tenido suerte de que hemos tenido todas las funciones, de que hay gente que está asistiendo al teatro y eso nos reconforta muchísimo porque realmente después del tema de la pandemia, pues, todo esto, todas las artes presenciales han mermado muchísimo. Entonces, bueno, ya la gente no tiene tanto miedo, entonces, bueno, ojalá y continúe así y que el teatro siga creciendo y que la gente siga yendo. Y que no llueva. Y que no llueva porque, de verdad. Pues, cuando llueve la gente se encierra. Sí, eso me da mucho gusto saber que el público está tan animado, pero quiero saber, hay otra compañera que los acompaña en esta pieza, Carla Vieira, ¿cierto? Cierto. Háblenme un poco de los personajes de ustedes, por favor. Por si quisiera, de verdad, saber un poco más para que el público pueda ir ya directamente a las instalaciones del CCCT, siguen estando allí, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. En los espacios de Urban Cumple. De Urban Cumple. Carla Vieira, en este momento, está enferma de dengue y la está supliendo una actriz llamada Karin Vargas, pero creo que Carla se reincorpora esta semana que viene, o sea, que quizás la tengamos la mitad a una y la mitad a la otra. Me dio dengue el día del estreno. Sí. Pero será que somatizó los nervios por allí, ¿no? Bueno, ella somatiza muchas cosas. O es culpa de Mario, es culpa del difunto, o sea, no. Es culpa del difunta. Bueno, puede ser, porque te voy a decir, este... ¿A quién le da dengue hoy en día? ¿Verdad? Ah, sí, es verdad. Pensé que ya esa enfermedad no existía. Sí, sí. O sea, ya la moda es el COVID, pues, entonces... Exacto. O cualquiera de sus variantes. Exacto, exacto. Pero no, ella le dio dengue. ¡Wow! Entonces, bueno, ella, ellos dos, tienen una relación y van al funeral de un amigo que se llama Mario. Sí, sí. Y ella es la hermana de Mario, que es una loca, tía. Y yo soy la hermana de Mario, que creo que soy argentina. ¡Oh! Ella cree que es argentina. Ella cree que es argentina. Pero... O adopta la cultura argentina porque sí. Sí, sí, entonces ella dice que ella es argentina, que no es argentina, que es venezolana porteña, de Puerto Cabello. ¡No! De Puerto Cabello, yo soy de Puerto Cabello. ¿Viste? Estamos conectados, che. Mira, qué risa. Y tú, Roberto, cuéntanos sobre tu personaje porque qué bueno que estés allí, tú sabes, desdoblándote con este personaje, pero además también tienes allí la creatividad de haber realizado esta pieza. Yo soy un personaje que es el amigo del que se está muriendo. El que se murió. Y entonces en la visita a la funeraria, pues, se da cuenta de que el muerto tiene su zapato. Ah, imagínate. En el conflicto de toda la obra, lo voy a entrar con mis zapatos. Bueno, chicos, quiero ya la invitación para todo el público de Noticias Globys, son espectáculos, para que no se pierdan esta nueva temporada de microteatral. ¿Cómo podemos hacer para adquirir las entradas? ¿En qué horarios? ¿Cuáles son los días? ¿Y en qué sala están ubicados ustedes? Nosotros estamos en la sala 21, el funeral de Mario. Estamos en el piso 3 del Urban Couplet. Y eso está en el centro comercial Ciudad Amanaco. Estamos de miércoles a domingo, de 6 y cuarto de la tarde hasta las 8 y 45. Ah. Pero allí están entonces. Sí, o sea, son 6 funciones diarias. ¿Y hasta qué día? Hasta el 5 de febrero. Ah, hasta el 5 de febrero hay mucho chance, pero es importante que ustedes vayan yendo para que repitan las veces que quieran y puedan también atraer más público, ¿verdad? Y puedan invitar a más personas. Todos los días le saco un objeto distinto a él. La obra va cambiando. Todos los días. ¿Sabes? Lo que es hacer la misma obra todo el tiempo. Es asiduoso. Hay que cambiarla poco a poco. Me gusta. Y además que, ojo, es la mejor obra que hay ahorita en el microteatral. Ay, Dios mío. Ya lo dijo Roberto Franchi. Acá hay noticias que lo hizo en espectáculos. Disculpenme, amigos, amigos todos, actores. Sabemos que él tiene su problema. Juliana Rodríguez y Roberto Franchi con nosotros. Esperando que hayan disfrutado de esta conversación. Para que vayan y ustedes también no solamente apoyen. Porque no solamente es apoyar, es asistir al teatro. Cuídense muchísimo y también nos vemos en arroba espectáculos-gb. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.